Soy Mala, les damos la bienvenida de nuevo, sí, hemos parado la clase anterior y ahora vamos a hacer HIIT. Le damos la bienvenida a Pilar Rauri, me pongo por acá, para que sepan que esta clase es tanto para amateurs como para profesionales, excelente jugador de fútbol. Un saludo rapidito. Saludos para todos los fans de alto voltaje. Ok, empezamos chicos, acá estamos, somos lo que somos. Ya, entonces, vamos a hacer un calentamiento alto voltaje. ¿Listo? Acá. Vamos a hacer HIIT, un minuto por 30 recuperación, pero primero hay que activarnos, ok. Entonces lo que vamos a hacer es estirarnos para abajo. Nos quedamos quietos sin movernos. Excelente, sigue abajo, sigue abajo. Sigue, sigue, sigue pie, sigue Mechita. Sí, Mechita también está con nosotros, ella va a hacer la segunda parte. ¿Lo ves? Ahora, ligeramente nos tiramos hacia acá. Ahora damos la vuelta, completa, 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 completa. Completa. Abajo. Salimos de acá y otra de la vuelta, la vuelta. Abajo. La última, estírate. Ya sabes que HIIT es un experimento de intervalo de alta intensidad, es una clase potente. Por eso queremos estirar bien ahorita. Ok, ahora, acá. Abajo. Eso. Hombros así, alineados, manos apoyadas. Eso. Ok. Ocho más. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Miramos hacia allá. Ahí. Eso. Ahora, el brazo. Círculo. Círculo. Sin moverte. Activándonos. Muy fácil, ¿ves? Eso. Eso. Al otro lado. Acá. Excelente. Ahí. Listo. Ahora, círculos. Hacia atrás. Hacia atrás. Uno. Uno. Lindo. Eso. Muy bien. Ahora, al medio. Acá. 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 Dove. 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 Mete la barriga. Pivotea un poquito. Se está acabando el calentamiento. Pivotea. Pivotea. Listo. Soltamos. Y empezamos. Ok. Miren, ¿ah? Yo me voy a poner de costado y Meche y Pierre van a ser de frente. Un minuto. Ahí. ¿Listo? Trotamos. ¿Listo? Va. ¿Listo? Como lo que somos. Ya. Un minuto. La música avisa. Un minuto. De ti depende. Va. Arriba. Eso. Lindo. Sigue, sigue. Ajá. Eso. Seguimos. Eso. Sigue. Vamos. Cuatro más. Sigue. Va. 30 segundos. Descansa. Sigue. Ok. Va. Rodillas. Mira. Esta atrás. Corredor. Solo en la rodilla. Esta. Ok. ¿Estamos? Chicos, sí. Sí. Ok. Va. Un minuto. De ti depende. Sí. Va. ¿Qué es? Acelerar el metabolismo. Quemar el pavo. La leche chocolatada. El panetón. ¿Sí o no? Chocolate caliente. ¿Qué más? Pandoro. Mazapán. Mana. ¿Qué más? Cuéntame. Más el lecho pro. Más cualina. ¿Qué más? Es la única forma. Vamos. Más rápido. Más rápido. Eso. Eso. Tres últimas. Dos. Falta uno. Uno. Ahí. Treinta segundos. Descansa. Toco en la otra. Esta. Vamos a ver. Ok. Toca este, ¿ah? ¿Cómo vas? El de acá. Un minuto. Entrena. Sí. Va. Vamos. Seguimos. Ya sabes que es un minuto. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Cuatro más. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué? Alto voltaje. Ok. Treinta segundos. Descansa. Una tanda más y le toca mecha. En total vamos a hacer quince minutos, ¿ya? Todo. Falta. Mira. Acá. Uno, dos. Me pongo. Uno, dos. Pongo. Ok. Salimos para este lado. Salimos para allá. Acércate. Un minuto. Entrena. Va. Va. Siempre de espalda recta, mirando al frente y sonriendo. Sonríe. Sonriendo. Ay, qué bonito. Eso. Va. 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 Sigue. Últimas. Vamos, tú puedes. Ya se acaba. Descansa. Treinta segundos. Descansa. Sobre el sitio. Sobre el sitio. Siente aplazarse. Mira. Este brazo. Para Instagram. ¿Sí? Levanta como ves. Al alto voltaje. Derecha. Ok. Acá. Acá. Ahí. Ok. Solo este. Un minuto. Entrena. Va. Eso. Que suba las pulsaciones. El que no quiere no salta ya es sencillo. Mira cómo pierde y meche. Salta. Yo aprovecho el pánico. Y enseño sin saltar. Acá. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Sigue. 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 Vamos, vamos. Nadie se queda. Va. Cuatro. Últimas. Descanso. 30 segundos. Descansa. Está y se acaba y entra Mechita. Te marca. Yo te mizo. Estos son los descansos. ¿Listo Mechita? Este. Y ahí entra Mechita. ¿Sí? El de acá. Ya saben, si no quieren saltar, no salen. Un minuto. Entrega. Si no se dan cuenta, está un poquito más rápido que la otra. ¿Sí? Va. Va. Y el anterior. Sí puedes, sí puedes. Eso. 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 Va. No pate. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Dale. Dale. Eso. Cuatro más. Últimas. ¡Qué lindo! Cuatro más. Dos. Uno. Descanso en breves. Ahora. Alto voltaje. Vólte. Treinta segundos. Descansa. Ok. ¿Listo? Un minuto. Un minuto. Entrena. Qué lindo. No. Entonces... No. No. No, no, no. Dale, dale, ferry-2! Dale la música! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un minuto, entrena ¡Va! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!